Bueno, mi nombre es Jorge Emilio Alonso y me siento realmente muy agradecido por esta convocatoria para dar esta charla. Ese es el sentimiento que identifico, de agradecimiento y un poco también de sorpresa, porque una vez más compruebo que cuando uno lo sueña, lo cumple. Y el poder dar una charla de este estilo era algo que estaba dentro de mis sueños. Así que agradecido, feliz de poder expresar un mensaje. Como dije, mi nombre es Jorge Emilio Alonso y no voy a hablar de mí, voy a hablar de una palabra que llegó a mí en un momento de mi vida, de esos momentos críticos, complicados, que atravesamos en el camino. Yo ya llevo caminado 69 años en esto que llamamos vida y si no hay otros planes, en diciembre me convertiré en septuagenario. Es una palabra que me impacta esto de ser septuagenario, 70 años es un numerito. Y allá por él, llegando a la edad de los 60 años, tras una vida de trabajo, una vida que comenzó muy rápido. Yo formé mi familia muy joven. A los 20 años, pocos meses antes de cumplir 20 años, me había casado y con 20 años ya fui padre, matrimonio del que nacieron tres hijos. No estudié, mi título es de estudios primarios. No me gustó el estudio, no me dediqué al estudio. Y sí al trabajo, comencé a trabajar como cadete de jovencito. Y ya de 18 años empecé a incursionar en lo que era la relación de dependencia. donde desarrollé toda mi etapa laboral, que fue muy exitosa. A pesar de no tener estudios, como que digamos que también llega la enseñanza viene de otros lados, evidentemente, porque llegué a ocupar la gerencia de sistemas del laboratorio de especialidades medicinales más grande del país. Y también fui gerente de una de las empresas más importantes del mundo, a nivel de medicamentos, con sexto grado. Entonces quiere decir que, sin dejar de despreciar el aprendizaje, que es importante, hay otras cosas en la vida que nos llegan. Otros aprendizajes. Y me voy yendo hasta esto del aprendizaje. Porque en esa vida, donde llevé una vida normal, puedo decir, como cualquier vida de cualquier portal, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos que superar pruebas, todos tenemos alegrías. Yo llevé adelante mi proyecto de familia, que es mi proyecto número uno en esta vida. Lo fue y lo sigue siendo. Con éxito. Llegaron los nietos. Y de repente, aparece allá en la distancia, aparece en la distancia, algo que se llama jubilación. Al revés de lo que dice Eduardo Galeano, que la utopía está en el horizonte y que yo me acerco y la utopía se aleja, la jubilación no es la utopía. La jubilación es algo que va a ocurrir. Y van pasando los años y parece que está lejos. Pero, ¿qué pasa? Se va acercando. En la realidad jubilatoria, es algo que yo no contemplaba para mí, mi vida. No, no es que no contemplaba, no, no consideraba, no analizaba. Era algo que venía, pero no me preparaba. Veía a otras personas que esperaban ansiosos, otros atemorizados, otros seguros, otros sin planes. Yo estaba entre los que estábamos más bien inseguros. Y de hecho, a medida que se fue acercando, entré en el área de temor. Temor que llegó a ser pánico. Pánico que me llevó a tener que ingresar a la Favaloro con un ataque de pánico por la proximidad de tener que jubilarme. Porque la empresa en la cual trabajaba decidió que a los 65 años, como dice la ley, debía jubilarme. Esto fue para mí un momento de crisis fuerte en mi vida, importante. Y en ese momento, para poder compararlo, era lo más parecido a, todos han visto la película Titanic, era lo más parecido a Jack, de la mano de Rose, corriendo por la cubierta hacia la popa, que era el último lugar del barco que iba a desaparecer bajo esas aguas oscuras, inciertas, que era la jubilación para mí. Y allí aparece de esto que realmente quiero hablarles, que es el milagro. Allí aparece, en ese cielo de inseguridades, de oscuridad, una palabra que es jubilo-acción. ¿Cómo se forma esta palabra? Porque yo me doy en ese tiempo un espacio para la reflexión. Digo, ¿cómo puedo estar yo tan asustado frente a una palabra, jubilación, que proviene de júbilo? Algo está faltando acá. Entonces, ahí me doy cuenta que, si yo ahora estaba faltando la O de júbilo, si yo a jubilación le agrego la O, me quedaba jubilación. Pero a Sion me parecía raro, también le faltaba algo, le faltaba una letra, le faltaba la letra C. Y ahí, entonces, en la conjunción de esas tres realidades, de jubilación más acción, allí se alcanzaba el júbilo. Y allí, entonces, levanto esa palabra como bandera, como mantra, como... Y de hecho, comienzo a analizarla y a ponerla en práctica y comienzo a escribir un libro que lleva por título Jubilación, he pasado a mejor vida. Y le pongo, he pasado a mejor vida en el inicio de la jubilación, o sea, como un desafío. Esto seguramente es una mejor vida, que yo tengo que descubrir y que está en mí verla. Y ahí, decido entonces, por la estrategia del judoka. Quien hace judo, yo no practico judo, pero sé que quien practica judo, aprovecha la fuerza del oponente en su favor. La jubilación venía con una terrible fuerza a desplazar esa zona de confort que yo tenía, que yo me había armado a través de los años. Y yo tenía que aprovechar esa fuerza. Entonces, decido hacer un clic con esa palabra. Y la empiezo a llevar adelante. Y empiezo a darme cuenta que arranca lo que también Jane Fonda define como el tercer acto. Ella define a esta vida como de tres actos. El primer acto de los 0 a los 30, de los 30 a los 60 al segundo, y de los 60 en adelante, el tercer acto. Yo iba a vivir mi tercer acto. Y el portal de ingreso, el portal de ingreso a esta etapa de adulto mayor era la jubilación. Sabía de gente, y conozco gente que se ha enfermado y hasta le ha costado la vida al jubilarse. Y yo me propuse que ese no iba a ser mi caso. Entonces, comencé a incursionar en las propuestas que iba recibiendo a través de la instrucción, de la lectura, a través de talleres. Y allí me doy cuenta que es vital la aplicación del trípode que en uno de los libros de Nibón Mendizaba, donde habla de la transformación generacional saludable, él habla del envejecimiento saludable. Pero como yo soy un enemigo de la palabra envejecimiento, para mí el envejecimiento no existe. Porque el envejecimiento es todo este envejecimiento. El universo está envejeciendo. Pero hay algo que no enverjece, que es la energía, la luz. La luz transcurre, nosotros somos seres de luz. Entonces yo difícilmente hablo de envejecer, yo hablo de transformación generacional. Y yo ahí descubro que la transformación generacional saludable será no solo un trípode, que comprende participar de la mayor cantidad de actividades posibles que la vida me permita, la actividad física y la sociabilización. Entonces empiezo a volcar mis baterías en esto. Y ahí se empieza a hacer realidad esto que me propuse como camino del pasar a la mejor vida. Ahí empiezo a encontrar una vida maravillosa. Dejo, termina mi etapa de empleo. Pero me doy cuenta que lo que no termina es mi etapa de trabajo. Y genero una nueva profesión. Ya no soy más. O de alguna manera quedó esa etapa de arista de sistemas y de sistemas informáticos. Y creo que tanto me enriqueció. Hoy yo soy un ADC. Decido convertirme en ADC. Y ADC para mí es agente despertador de conciencia. Porque como objetivo de vida yo encuentro que el objetivo, mi objetivo de máxima, es el ser feliz. Un tocayo mío, Jorge Luis Borges lo decía por la negativa. Él decía, he cometido el peor de los pecados. No he sido feliz. Así que mi objetivo de máxima para esta vida, yo estoy aquí, yo he sido convocado. Y creo que todos hemos sido convocados para lo mismo, para ser felices. Y el ser feliz es algo que está dentro mío. Y la felicidad sé perfectamente, y lo sé, que no es un lugar al que se llega. Sino que es una forma de caminar para Dios. Entonces allí, haciéndole caso a esta propuesta de generar acción, generar actividad para que haya una júbilo acción, empiezo a incursionar en, bueno, la charla no me daría para la cantidad de actividades, pero cooperadoras de hospital de mi ciudad, talleres en la escuela de mayores del gobierno de la ciudad, brindar charlas en esos talleres, cantar en los hogares de ancianos, porque es algo que me gusta, es cantar, practicar actividad física, que había dejado de practicarla, empezar a jugar vole adaptado, pero para adultos mayores, y empezar a descubrir, y así infinidad de actividades, que está todo allí al alcance de nuestra vista. Y que la vida no es como la vemos. La vida es como somos. Nosotros no vemos la vida como es, sino que vemos la vida como somos. Y entonces, empieza a darme vuelta por la cabeza mucho, una frase que se escucha en esos momentos duros, en que uno tiene que despedirse de, o sea, alguien se despide de un ser querido, y se encuentra con otro, y le dice, no somos nada. Y yo me doy cuenta, es que bárbara que está esa frase, claro, es cierto, no somos nada, somos todo. No somos nada, porque somos todo. Y todo está dentro de nuestro. Y está en nosotros el acceso, y la valentía de enfrentar ese todo. Hoy mi vida es una vida de camino en la felicidad. Soy amante de la vida. Entre la vida y yo, hemos hecho un acuerdo, un pacto, estamos de acuerdo en que está todo bien. Todo lo que ha pasado, lo bueno que ha pasado, lo negativo que ha pasado, todo está bien. Hoy, había una propaganda hace poquito, que se escuchaba que mencionaba de un banco, que hablaba de ser aurista. Hoy soy aurista. El pasado está en la mejor caja de seguridad que puede estar, donde nadie puede tocar absolutamente nada. El futuro, como una vez escuché que mañana es mentira, es cierto, mañana es mentira, solo tenemos el hoy. Y para aprovechar el hoy, hay que ser aurista. Y para aprovechar el hoy, manejo tres verbos. Creo que se debe manejar tres verbos. Por lo menos así yo lo hago, ¿no? Los verbos más importantes que maneja mi vida son el verbo ser, el verbo hacer y el verbo tener. Del verbo ser, escuché en alguna oportunidad, que en forma mnemotécnica, las tres letras significan la S de ser servicio, estamos para prestar un servicio, cumplir una misión y prestar un servicio, que ese servicio debe ser con la E excelente, excelencia, esforzarnos en la excelencia, y la E de resiliencia. Ese es el primer verbo, servicio, excelencia y resiliencia. Los otros dos verbos, hacer, y el tercero tener, a eso la mnemotecnia se la puse yo. ¿Cómo hacer? Hacer con humildad, H de humildad. Con A de amor, hacer lo que se ama, hacer lo que se ama. Con C de confianza, confianza en uno mismo, confianza en mí mismo. Con E de entusiasmo, de pasión, y con E de respeto, y responsabilidad. Y por último, el verbo tener, que el verbo tener, lo maneja más el universo que yo. Pero yo soy responsable también de sus letras. En la T identifico el T, tener tiempo. El aurista, a eso me refiero. Este tiempo, yo soy responsable de este tiempo, es lo más valioso que tengo. No tengo nada más valioso que este tiempo, porque no hay otro. Entonces, manejar el tiempo, como se maneja el dinero. No gastamos en cosas superfluas, gastamos en lo que vale la pena. El tiempo, utilizarlo para aquello que tiene sentido. La E de tener, la uso para empatía. Empatía, para mí es sinónimo de asesino de rencores. El que tiene empatía, mata la queja, el rencor. Necesidades. Ser consciente de que tenemos necesidades, y que esas necesidades debemos cubrirlas, para un camino saludable. Evaluación. La segunda E de tener. Una constante revisión, y una constante evaluación y comparación, contra quién? Contra mí mismo. Mi medida soy yo. Yo tengo que ser hoy mejor que lo que fui ayer. Esa es la medida superada. Y por último, la E de rumbo. Rumbo es objetivo. Rumbo es focalización. Bueno, voy a ir terminando esta charla. A la que agradezco. Y en la que me siento tan feliz de poder ser mensajero de esto que para mí funcionó, y que creo, estoy seguro, que va a funcionar para otros. Porque lo que he aplicado, que ha funcionado para otros, ha funcionado para mí. ¿Por qué no jubilo acción? Puede funcionar. Y en mi sentido de vida, como decía antes, es ser feliz. Y ser feliz no es nada más ni nada menos que una decisión. ¿Cómo ser feliz? Tomando decisiones. ¿Sí? Y las decisiones son personales. Buenas decisiones, felicidad. Malas decisiones, infelicidad. Nosotros somos seres de luz. Como decía antes, no envejecemos. Sí envejecer en el envoltorio, sí, pero nosotros venimos de la luz, somos luz y vamos hacia la luz. Y la vibración de esa luz es la que tenemos, la que yo trato de cuidar. Y se cuida tomando decisiones. Yo termino explicando simplemente cómo ser feliz. Esto es una copa. Todos la vemos. Podemos verla media llena podemos verla media vacía. Decidimos cómo verla. Yo decido verla media llena. Pero esa es mi decisión. con esta copa yo quiero brindar por el camino de quienes acceden a esta etapa de vida maravillosa donde después de cuatro años de camino puedo testimoniar que realmente con actitud que es palabra mágica y con confianza en uno mismo se accede a una mejor vida. buen camino que no a la mejor vida. Gracias.